Un nuevo video Estamos acá con Santi ¿Qué onda Santi? Hijo de... Hola Voy a tener... Nice No No Eh, piedra Mira, acá tengo, este... 10 diamantes que encontré En... Me voy a mirar En... fuera de cámara y... Pero ¿qué hace? Buenísimo Y este... Y este acá Está, este... En el episodio de Santi Eh, nos hicimos full iron Y conseguimos varios diamantes Entonces... Yes Yes Vamos a mirar Encontré por ahí Espera que me va a encantar Yo también No Ángel Hola, 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 hola Ah, yo también me voy a hacer un pequeño En casa Hola Hola Tengo un golo Podón, eh... 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 Uno camina Un poquehono y... Oh, nice Saste ante nice Eh, dígale a... 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 Entre... Entre... A... A... Llámalo Mirá, bacho Dígale ¿Dónde? ¿Dónde? Me lo hice ya mismo porque le parto ¡Pártale! ¡Pártale! ¡Pártalo! ¡Pártalo! ¡Pero usted sí es! ¡Pártalo! Yo y un madre a solo desinstalo ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ya, ya, ya! ¡Paz! Me llega a pegar uno y le desinstalo todo lo que se llama cara ¡Venite! ¡Se salió! ¡No! Solo porque le pegamos Ahora va a perder sus niveles y va a llegar ¿Tiene iron? Necesito hacerme... Sí, tengo iron Venga a mi casa Nuestra casa ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! ¡No! ¡Me pega el Jimmy! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me mata usted! ¡Pégale usted! ¿Por qué tantas puertas pegas hoy? Porque sí, brother ¿Carbón dónde hay? ¿Carbón dónde hay? Eh... ¿Ahí no? Creo que la minera... ¿Dónde se miran? Obvio, en el cofre Lo encontramos ayer En el cofre, en el tesoro Ajá, lo encontramos ayer ¡Las minas! Bueno, vámonos a minar No, pero ¿Por qué se sale? Tome, tome un pedazo de imbécil Se voy a matar porque yo no... ¡No, no, no! ¡No! ¡No le pegué! A ver, tome ¡No! ¡Se va a bajar! Tome No, pero usted no Tome, tome No, pero usted Oiga No mames Tome, tome, tome Sabes que yo gano, ¿no? Pero un pelo Tome pelo Ah, como... ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¿Por qué acá no sirven los cumbitos? Pégale, pégale Pégale, pégale ¡No, mi escudo! ¡Qué asco! Pégale a ese, pégale a ese, pégale a ese Esta vez me llegan Desgraciada No estoy llegando Acá, acá Oh, acá hay ¡Eso brindito! Esa casa La hice yo No creo ¿Qué onda? ¿Qué onda con usted? Mire, le pago con... Espera, le voy a pagar Mire, le voy a pagar Un escudo Un diamante Y... Y... Uy, una maldita Eh, yo sé por qué Sé por qué agarro todo Todo el hierro Ya, 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 tranquilo Toma Pero... Dejaste dos nomás Toma Toma ¡Ah, boludo! ¡No! Todos no, todos no Todos no Todos no Todos no, todos no Todos no Pero... Pero duerman Todos no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deme los diamantes Dígale que le di Deme los... Casi me lo mato Quédese quieto Ustedes que... Dejen quieto Al tipo este Pero ese es re pesado No es mi culpa No es posible Bueno, yo voy a guardar Toda la basura Después me matan Y pierdo todo De madre Eh, ya, ya no pegué más ¿Oyó? Eh... Si no peca Yo no lo pego Vaya a... Eh... Chaco, larga Ahí le... Ahí está su carne Por si quiere, ¿no? Bachman No sé si escuchó El bato este Él no es un disco Con Google No El mensaje Esto Eso Vamos a... Eso... ¡Oh, diamante! Espera, espera Que es ahí, que es ahí, que es ahí Que es ahí, que es ahí Que es ahí Diamante Se lo juro Se lo juro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, mire No, what the fuck Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Uacho, no mames No mames Usted sí es Sé que tiene Démelo, démelo Permiso Pero qué hace Píquelo Dale, pique Pique más Yo pico Deme, deme todo, deme todo Oh, mira, acá hay Oh, nice Deme, aunque sea, deme, aunque sea dos ¿Y al qué? Si ve que Ay, perdón Ese era mi camino de la suerte, tome Ahora en adelante lo acompaño No Pero algo caro ¡Al día! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Bueno Bonardas Bonardo Pero sí Entonces para dónde agarró Agarró para otra parte Donde nosotros ¿Por qué? ¿Para dónde agarramos ayer? ¡No! Pero Ese tipo, ¿qué hace? A ver, espere ¿Por qué? ¿Para dónde agarramos ayer? Ya con esto y con la aldea Me voy a gusto Oh, está re cerquísima Está re cerca Está cerca No, pero No, pero Está cerca ¿Qué es bien? What the fuck? Está re cerca No, man ¿Cuánto le va? El video de ayer duró 18 minutos Sí, el video de ayer Duró 18 minutos Menos algo Venga, venga para acá O sea, mire, sí, está ¡Ay! Me pegué Hostia, dije, hostia Dice, torta, boludo Es para... Desrechetada por... Ah, esos... Ah, ya sé Es el herrero Sí No, no, no ¿Es al día? ¿En serio? ¿Una? Oh, no Pero si acá ¿Qué pasa? No, espere No, no encontré Ya la encontré Mira, mira Ah, vale RP, RP, que raro Ahorita toca destruirla Bueno, sí Ah, mira, acá hay lobos No tengo otro Pero allá tengo un lodo A ver Ah, mira, sí Aldea Ah, no Esa es la... Esa es la que digo Le dijo Que encontró ángel No, esa la encontramos Oh, no, no, no No, no, estoy mal Estoy confundido No Ay, venga Secuestra a este aldeano Secuestrado Ah, mire Se quiere secuestrar solo Se quiere secuestrar solo Mira, acá Mira, ya Está secuestrado ¿Y? Este me vende Por esmeraldas Esto No, él no vende nada Eso es para la invasión Puede ser No, no, no Otro, otro Otro, otro Oh, acá, acá hay dos bebés Nice Ah, mira, acá está ángel Pero esa Acá está ángel Venga, encerremos a este Enciérrenlo Creo que tenemos otra Enciérrenlo A ver A ver Pero No ¿Pero qué ha pasado? No, mames, ¿qué ha pasado? Se creció el nudo No, no sé No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Ah, que piso No, mames Entre Listo, ya tenemos a los aldeanos secuestrados, ahora falta, este, ponerle esto, eso que me voy a ver. Volví. ¡No mames, me asustó! ¿Y hierro si tiene? Hierro, ND, no tengo ND, nada de hierro. Ah, mire. Ah, pero estos no trabajan. No, están desempleados. Acá hay otro para secuestrar. Ovejita y para cazar ovejas. Solo me falta el logro de, no, de encontrar lava, el mechero, el de cúbrete de diamante, el de zumbificalo y el de ciguno. Es un diólogo. ¡Extra! ¡Extra! Esto ya, eh, vamos a ver si nos toca reparación. Hágale. ¿En dónde? Entonces se va a matar vacas y, mire, en esos aldeanos, en este aldeano. Ah, sí. A ver. ¿Dónde? Secuestrados. No en la luz del día. Entonces, eh, vámonos a la casa y vamos a ver si conseguimos cuero. A ver, vámonos a la casa. Síganme. Es la espada que tiene. Nice, nice. No, amigo, se me... Se me salió el volumen. Eh... What the fuck? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! Me agradece que le pulse el agua. Relax, relax, amigo. Ay, su madre. Vamos rápido. ¡No, el creeper! Casi me mata el creeper. ¿Dónde está usted? Miren, estoy por acá, espere. Es que estoy encontrando la casa. No mames, no mames. Pero es que yo la voy a ir a encontrar. A ver si puedo. No mames, pero ¿por qué? Ah, ya, ve una civilización. Ve una civilización. ¿Una civilización? Sí, una civilización. ¡Eraña! ¡Eraña, mamá! ¡Eraña, mamadísima! ¡Eraña, mamadísima! Encontré la casa, creo. Encontré la casa. No mames, encontré la casa. Eso es en el 6, 14. Estoy dándome con el esqueleto, mamadísimo. ¿Qué tiene el maldito aquí? ¡Uno HC! ¡Uno, uno! ¡Uno HC! Acá es el esqueleto. ¡No, no me dropeó la... El... ¡Uy! Tiene arco mamadísimo. Creo que la encontré. Creo que la encontré. ¡Civilización! ¡Por fin! ¿Ya? ¿Ya? Ya. Creo que la encontré, creo que la encontré. No, no, ve. Esto está despedazado. ¡Hola! No, el aje está pegando. Rápido, por favor. ¡No, soy moncolo! Le dije, es que a mi perro un chulet... Una chuleta de cerdo. Ya, 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 ya. Ya me doy, me doy, me doy, me doy. Z, 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 Z. ¡Ya, ya, ya! ¡Vienen 50.000 zombies! ¡Ayuda! ¡Vienen 50.000 zombies! ¡Oh! ¡Me dio... ¡Bingote de hierro! ¡Nice! Ah, porque tengo que hacer así. ¿Qué? ¡Santriola! ¿Qué es? A ver. Estoy perdida, yo. Presé las... Mande las cortes, por favor. Eh, por... Por el Discord ya se las mandé. Ah, no, 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 no. Voy a minar un rato. Ok. ¡Oh, sí! ¿Qué es? ¡Creeper, creeper, creeper, creeper! ¡No! ¡Ven ahí! ¡Ay, no! Me da miedo este creeper. ¡No, pero no se muere este creeper! ¡Uy, casi, casi! No, que me largo de acá. No me largo de acá. No, no, no. ¿Dónde está? ¿En civilización o atrás? Sí, estoy en la civilización. ¡No, me lo mato, me lo mato! ¡Toma, creeper! ¡Uy, casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Tengo lo que asco! Estoy cocinando patatas. ¡Patatas! ¡Patatas! ¡Qué asco! ¡Es que qué asco, es que qué asco, es que qué asco, es que qué asco, es que qué asco. ¡Listo! ¡Le mando cuarenta y cuatro patatas! ¡Boom! ¡Ay, es que me puso! ¡Eh, araña! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lobo, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Venite acá, venite acá! ¿Efe? ¡Ah, por ellas, lobito! ¡No, no, 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 no! ¡Boludo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Lo matan? Sí, 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 venganos de cuero. No sirve para nada. Vengan rápido. ¡Barco, barco! ¡Eh, eh, no, no vaya! ¡El Jimmy! ¡El pinche Jimmy! ¡El maldito Jimmy! ¡El maldito Jimmy! ¡El maldito Jimmy! ¡Entró el Jimmy, entró el Jimmy, entró el Jimmy! ¡No, voy a matar a mi lobo! ¡Voy a matar a mi lobo! ¡No mames! ¡Listo, ya! ¡Ya me voy a la mina! ¡La mina! ¡No me interesa, pero volando, por favor! ¡What! ¡Eh, la, 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 esta cocina una, una patata. Digo, un carbón y cocina ocho papatas. 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 Estoy petado. El inventario está petado. No me sé. En serio. Mira, tengo... Está petadísimo el maldito inventario. Tengo 17 diamantes. ¿17? Oiga, no me acordaba que se se ponía agua. Ah, va a tapar. ¿What? La coche. Espera, espera. Acabo de descubrir algo. Espera. Mire. No, va a tapar. Listo, ya me voy a su cueva. Hasta ahora, ¿en serio? Porque es que estaba cocinando patatas. Así, yo me voy así. Casi le mato. Porque yo lo... Eh, 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 gasté toda la pinche. Me hace la mato. Tiene que bajar y yo estoy encerrado como en una cuevita y todo. Bueno. ¿Todo es fecha? Aldea. ¿Otra aldea? No, ya, 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 ya. Es fecha. Dígame corte. Dígame corte. ¡No serás pendejo! Sí. Tienes. 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 Gracias. 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 Gracias.